Hoy en tu programa Desde el Corazón con Lupita Venegas, el tema es Toda persona necesita A partir de este momento siéntete acompañada, escuchada, comprendida y amada Desde el Corazón, la orientación que necesitas para reconfortar tu espíritu Con Lupita Venegas Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por seguir en Sintonía de Radio Mujer Hoy, como ya se los habíamos mencionado, Lupita trae para usted un tema interesante Que se llama Toda persona necesita caricias y reconocimiento Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 3122 1190 y el 3647 1883 También nos puede mandar un mensajito por WhatsApp al número 3310-190712 Se lo repito, 3310-190712 También nos puede seguir en Facebook como Radio Mujer Guadalajara Y en Twitter como Radio Mujer 1040 Y también tenemos una página de internet que es www.radiomujer.com.mx Ahí usted puede consultar a detalle todos los programas que Radio Mujer trae para usted Y así pues te damos la bienvenida Lupita Pero también les recuerdo que hoy Lupita trae para usted con muchísimo cariño Un libro que se llama Que se llama, perdón No te limites No te compliques Maneja los sentimientos a tu favor Y creo que va muy acorde a este tema, ¿verdad Lupita? Claro que sí Marta Qué saludo saluda Qué gusto saludarte Y qué gusto saludar también a toda la audiencia de Radio Mujer Qué bueno que están en sintonía de la 1040 de AM Y qué bueno que ya podemos hablarnos así como nos gusta Desde el corazón Hablar desde el corazón es hablar con sinceridad Todos somos luz y sombra Todos tenemos aspectos muy positivos de nuestra personalidad Pero también tenemos áreas en las que hay que trabajar Áreas que no son tan positivas No somos siempre los buenos y los demás los malos No es así Todos los seres humanos tenemos las dos cosas Y podemos, somos capaces de lo mejor y somos capaces de lo peor Y hablar desde el corazón es hablar con sinceridad Hoy tenemos un tema muy especial Como bien has anunciado Marta Necesitamos todos, absolutamente todos Porque esa es nuestra naturaleza humana Necesitamos caricias y reconocimiento Vamos a ver un poquito del análisis transaccional de Verne Y vamos a ver cómo un niño que no es desarrollado Entre caricias y reconocimiento Tendrá muchos problemas emocionales Y muchos problemas de relaciones interpersonales Niño o niña Hoy tenemos, asistimos a muchos problemas matrimoniales No tanto por el matrimonio en sí Dicen que más del 80% de las causales de estas problemáticas No están en el momento presente Sino en el pasado De los dos miembros de la pareja Por eso es importante que conozcamos Esta necesidad que hay que llenar Si no la llenaron en nosotros Pues hacer conciencia de que tenemos que llenarla en nuestros hijos Y así mejorar el mundo El mundo mejora solo cuando mejoro yo Entonces conocer todas estas cosas me va a hacer crecer muchísimo Y en efecto Marta El libro No te compliques Maneja los sentimientos a tu favor Es sumamente útil Porque doy claves muy concretas De cómo hacer que nuestros sentimientos no nos agobien No nos metan a un estado de amargura A una actitud mental negativa Sino todo lo contrario En efecto los sentimientos no los escogemos Llegan Pero si podemos elegir lo que hacemos con ellos Y de eso trato en este librito de manera muy práctica Con unos conceptos muy 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 consejos muy prácticos Este libro es regalo para ti Solo tienes que participar en el programa O bien conseguirlo en diferentes librerías De prestigio y valora también Pero pues vamos adelante Marta Y hoy si vamos a ver este análisis que hace Verne Sobre cómo todos necesitamos ser reconocidos y ser tocados Tocados no solo con la piel, con el tacto Sino también con la mirada, con las palabras Necesitamos cariño y reconocimiento Necesitamos pues caricias y reconocimiento Estas son necesidades biológicas y psicológicas Son a la vez dos necesidades Que Verne El que desarrolló todo este análisis transaccional Definía como hambre Tenemos más que decir necesidades emocionales Decía tenemos hambre emocional Hambre emocional Así como tenemos un hambre física Que solo se puede cubrir con los satisfactores adecuados Que es el alimento, la comida Tenemos un hambre emocional Tanto de caricias como de reconocimiento Y si no llenamos esta hambre emocional Languidecemos psicológicamente hablando Así como languidecemos biológicamente cuando no hay alimento Ahora, este autor dice que tanto la caricia Como el reconocimiento Satisfacen necesidades biológicas y psicológicas Y hoy las neurociencias están diciendo Sí, es verdad Cuando nosotros recibimos caricias Y recibimos reconocimiento De nuestros padres De nuestros jefes en el trabajo De nuestros compañeros De nuestra familia De nuestros amigos Del hombre de mi vida De la mujer de mi vida Cuando yo recibo caricias y reconocimiento Entonces genero una sustancia Que le llaman la hormona de la felicidad Genero endorfinas Y estas endorfinas a nivel bioquímico cerebral Están haciendo todo un cambio muy positivo En todo mi cuerpo Todo mi cuerpo se pone como enclave de felicidad Mejora el sistema inmunológico Tengo una actitud mucho más positiva Veo con más claridad las cosas Mis habilidades mentales se agilizan De verdad que conviene Conviene Volver a las buenas maneras Algo que antes valorábamos mucho Saludar Tener una sonrisa Flor de piel Mencionar el nombre del interlocutor Estas claves de educación Que antes se nos enseñaba De manera natural en familia Resulta que son claves Para la felicidad Auténticamente hablando Bioquímicamente hablando Y nos olvidamos por un rato Empezamos en una sociedad En una cultura Donde ya los buenos modales No importaban Se nos olvidó enseñar A nuestros hijos A decir gracias A pedir por favor A guardar respeto Y hablar de usted A ciertas A las personas mayores A dar el lugar A la persona mayor A la dama Todo eso lo fuimos perdiendo Ah no Todos somos parejos Y ahora ya todos iguales Y a una mujer La trazas igual Perdón por la expresión Pero de güey para arriba Todo Con hombres y mujeres Perdimos los buenos modales Que hoy parece que regresamos Gracias a los adelantos De las neurociencias Necesarísimo Volver A esos términos de educación A ser amables Con nuestras palabras A ser tiernos y dulces En nuestras expresiones El Papa Francisco De manera concreta Dentro de la iglesia Está haciendo una invitación Constante A ir al encuentro De las periferias De los que sufren A ir al encuentro A tocar A mirar A acariciar Y nos habla de hablar Con ternura Con respeto Es precioso Y a eso hay que volver Y no solo porque Lo decimos de manera romántica O porque lo dice un personaje No Las neurociencias Lo confirman Y cada día Es más claro Dice Perls Muchas personas Se pierden Las pequeñas alegrías Mientras aguardan La gran felicidad Y a lo largo Del día Lo que hay que disfrutar Son las pequeñas alegrías Y en concreto Caricias Y reconocimientos Vamos a ver Cómo aprovecharlas Y cómo provocarlas Y qué ideas negativas Quitar ya De nuestra mente Del mismo modo Que el hambre O la necesidad de alimentos Se sacia con comida Si queremos Subsanar La necesidad De estimulación Es imprescindible Que cada ser humano Cada persona Que llega al mundo Cada pequeño bebé Sea tocado Y reconocido Por los demás A esta unidad De contacto O de reconocimiento Le llama Perne Caricias Cualquier acto Que implique El reconocimiento De la presencia Del otro Es cualquier estímulo Social dirigido A un ser vivo De un ser vivo A otro Que reconoce La existencia De este Se llama Caricia Y es un hecho Demostrado Lo dice Spitz Que la privación Sensorial en el niño Puede dar como resultado Cambios psíquicos Y deterioro orgánico Hay muchos experimentos Como el bebé Que se le ponía Con un muñeco de felpa Que tenía comida Con un momento De alambre Que tenía comida O con un muñeco de felpa El niñito Cuando sentía mucha hambre Iba y se alimentaba Del de alambre Pero volvía Al de felpa Necesitaba el contacto Lo calientito Lo que es la caricia Y si no El niño no se siente Acariciado Valorado Reconocido Tiene no solo Cambios psíquicos Sino también Deterioro orgánico Hay formas esenciales Y efectivas Que De proveer De esta De este reconocimiento A los niños Que tenemos que llevar adelante Fíjate como Cuando un bebé Se encuentra en el seno materno Es el mejor momento Y vamos a regresar con esto Pero debo ir a la pausa Voy contigo Marta Muchísimas gracias Lupita Y también muchas gracias A usted Por seguir aquí En Radio Mujer Les recuerdo Los teléfonos en cabina 3122-1190 Y al 3647-1883 También un mensajito Por Whatsapp Al número 3310-190712 Y así Usted estará participando Para ganar Este libro Que se llama No te compliques Maneja los sentimientos A tu favor Que Lupita Trae para usted Con muchísimo cariño Pues bien Vamos a un corte Les recuerdo Nuestro tema Toda persona Necesita caricias Y reconocimiento Vamos a un corte Tu crecimiento humano Y espiritual Es posible Lupita Venegas Te habla desde el corazón Continuamos en el 1040 Radio Mujer Ya estamos de regreso En este subprograma Les recuerdo Nuestros teléfonos en cabina 3122-1190 Y al 3647-1883 También les recuerdo Que nos puede mandar Un mensajito por Whatsapp Al número 3310-190712 Se los repito una vez más 3310-190712 Así usted estará participando Para ganar este libro Que se llama No te compliques Maneja los sentimientos A tu favor Y pues ¿Qué te parece Lupita Si continuamos con este tema? Claro que sí Marta Hoy estamos Vamos a aprender Vamos a convencernos De que todo ser humano Requiere de caricias Y de reconocimiento Si ahorita tú tienes problemas Con tu esposa Tu hijo Con ese ser querido Que no quisieras Tener problemas Pero los tienes Créeme Si tú le das Un poco de caricias Y de reconocimiento La actitud del otro Puede cambiar Yo sé que no te nace Cuando hay problemas Lo que menos nos nace Es acariciar Y reconocer Pero resulta que Lo que más necesita El otro Precisamente para poder Escucharte Para poder dejar Madres en crisis matrimonial Madres en crisis matrimonial Algunas de ellas Están dando testimonios Están dando testimonios Charlas Son extraordinarios Tienen programas de radio Bueno, qué les puedo decir También se reúnen martes 8.30 de la noche En Valora Los invito a conocer Estos grupos De gran bendición Que de verdad No cuesta nada Lo hacemos Toda esta actividad Se hace por amor Para mejorar esta sociedad Para fortalecer a las familias Tenemos grupos de jóvenes Jóvenes que se reúnen Para formación integral Para prepararse en el amor En la amistad En el noviazgo En el futuro matrimonio Que tenga éxito Que vayan más maduritos Está padrísimo el grupo Se reúnen los martes A las 7 de la noche Nuestro martes está lleno Es una romería Valora muy bonita En fin Hay muchas actividades allí Y si tú quieres conocer Crecer Recuerda Somos una organización No lucrativa Que simplemente creemos En estos principios Y queremos contagiar al mundo Porque sentimos Que el cambio personal Es el que provoca El cambio social Entonces ahí están A tus órdenes Te doy un teléfono Para informes 33 43 49 92 33 43 49 92 Seguimos adelante A ver ¿Qué pasa? Si un niño No recibe Cariches y reconocimientos En su infancia Va a ser una persona Complicada Si hoy tú tienes Muchos problemas Para relacionarte Con los demás Revisa en tu infancia Es probable Que no hayas tenido Cariño Reconocimiento Cuidados Tiempo De parte de los seres Más significativos Tus padres ¿No? Es probable Lo más probable Ahora bien ¿Cómo se da ¿Cómo se da este proceso? A ver Punto número uno Si el niño Se encuentra En un ambiente Adecuado Con caricias Positivas Incondicionales Donde los papás Y el resto Del grupo familiar Tienen lo que necesitan Material y psicológicamente Este niño Va a aprender A estar bien Y va a percibir Que sus padres También Están bien Y va a ir creciendo Digamos Sanamente A nivel emocional Dos Si esto no ocurre Si el niño No percibe Las caricias Que necesita Entonces Va a buscarlas Va a anticipar Conductas Que sean En su ambiente Susceptibles De premio Va a ser muy obediente Respetuoso Ordenado Y va a ser De la manera En que le guste A los demás Que sea Conforme lo digan Los padres Que les agrada Con estos comportamientos Va a conseguir Caricias positivas Pero Estas van a ser A condición De hacer Lo que los demás Esperan de él Y aprenderá A estar bien Cuando realiza Lo que quieren Los demás Lo que esperan Los demás De él Tercero Si esta conducta Adaptativa Tampoco lleva A que consiga Caricias Entonces el niño Va a anticipar Conductas Susceptibles De castigo Él lo que quiere Son caricias Y puede Si no le dan Caricias positivas Buscar caricias Negativas Entonces busca Conductas Para que Volteen a verlo Aunque lo castiguen Y va a ser Opositor Va a ser Sucio Va a ser Díscolo O sea Desobediente Y va a conseguir Caricias Negativas Pero al menos Tendrá caricias Tendrá tensión Y eso le sirve Para nutrir Su hambre Básica Por eso que de pronto Tenemos niños Muy rebeldes Porque han estado Buscando caricias Tú no se las diste De manera espontánea Natural Incondicional Entonces él empezó A buscarlas De buen modo Y no las consiguió Entonces Empieza a buscarlas De mal modo Porque él tiene Un hambre Y la va a llenar Con lo que sea Y si no hay proteína Y vitamina Pues se queda Con chatarra No importa Y aunque sea Caricias Negativas Ahí empezamos A desarrollar Tremendas Rebeldías Y cuarto Puede todavía ocurrir Que estos comportamientos Lo lleven al fracaso En su deseo De satisfacer Su necesidad De caricias Y puede Enfermarse Puede Somatizar Su desasosiego Interior Puede que se lesione Que tenga Frecuentes accidentes Y puede ser Que al menos De este modo Consiga caricias De lástima Aunque sea De rechazo Pero aprenderá A estar mal Porque esa es la manera Como consigue Que los demás Lo vean Es la manera Como consigue Que sea tomado En cuenta Me acuerdo De un caso Un chico hermoso Que le dolió mucho La separación De sus padres Veía que se peleaban Que discutían Y al final Su mamá dijo No podemos seguir así Vete O sea No quiero estos gritos El papá se va Confiesa que tiene un amante Los hijos sufren Indescriptiblemente Este hijo en concreto Acuérdense Que hay hijos Hipersensibles Hay hijos que sienten Más que otros A unos lo manejan mejor Otros no Estos hijos Este que era Hipersensible Él dice que Fue un dolor Tremendo Tremendo No podía No podía asimilar Para él algo Es un shock Emocional Impresionante Entonces dice Que Que pasaron dos semanas Él tenía la fantasía De que papá volvería No lo hacía Y pues casualmente Se fractura ¿Verdad? Es inconsciente Pero busca el accidente Busca el problema Y ya estando fracturado Le decía a su mamá Por favor Dile a mi papá Que estoy en el hospital Dile a mi papá Que venga Dile a mi papá Y oía como la mamá Le llamaba Le decía Está bien Pero si está fracturado Si lo van a dejar interno Si se va a quedar Dos noches aquí Si puedes venir a visitarlo Pues él te espera Dice que cuando Él oyó eso de su mamá A la mañana siguiente Sabía Pensaba Intuía Que su papá iba a venir Y le dijo a la enfermera Déjeme estar en la puerta Del elevador Yo quiero estar ahí Cuando llegue papá La enfermera con ternura Lo puso frente al elevador En una silla de ruedas Y allí estuvo el niño Ahí quiso comer Ahí quiso platicar Ahí pasaba todo mundo Otorreada Pero él decía Que con ilusión esperaba Cuando se abrió el elevador Que apareciera su papá Cuenta que pasaron las horas Y no llegó Y en un momento dado La enfermera le dice Mira Ya son las seis Ya no vamos a recibir visitas No es que mi papá Queda donde venir Mi papá va a venir Y ella le dijo Mira Probablemente llegue Pero si ya llega Ahorita ya no le van a dejar entrar Así es que ya ahorita Vámonos a tu lugar Porque aquí ya no puedes estar Él se regresó Con un dolor emocional tremendo Él estaba buscando caricias Que no tenía Llegó a este grado De un accidente Romperse seriamente Un par de huesos Y luego todavía Ahí esperar al papá Dice que no puede olvidar Aquella sensación Aquella frustración Mi papá no vino Inconscientemente es Mi papá no me quiere No me da su tiempo No me da sus caricias No me da su reconocimiento Y entonces Ellos aprenden A estar mal Porque así consiguen Ser atendidos Y él empezó A partir de entonces Una vida muy difícil Muy difícil Hoy tiene más de 40 años Un hombre maravilloso Que ha sufrido muchísimo Que ha cometido Muchos errores Ahorita tiene muchas culpas Pero está trabajando Por fortuna En salir adelante Y lo logrará Pero eres un ejemplo De lo que ocurre Cuando no recibes Caricias y reconocimiento En tu infancia Y va a ocurrir además Que estos comportamientos Se van repitiendo No se llega a ellos Por casualidad Su implantación Se debe a leyes naturales Y él va a estar En este tipo De conductas negativas Se va a crear un hábito Y poco a poco Pues va a estar mal Ahora Les decía antes del corte Como todos buscamos ¿Por qué descubrimos Esta necesidad? Porque el ser humano Estuvo feliz En el vientre materno Ahí estaba arropado Abrigado Acariciado Abrazado Todo el tiempo Por eso cuando el hombre Necesita sentirse seguro Libre Vuelve a esta posición Que tal Y quiere sentirse tranquilo Quiere sentirse cuidado Protegido ¿No? Tenemos que irnos a la pausa Marta Cuéntame cómo vamos Así es Lupita Pues bueno Les recordamos Nuestros teléfonos En cabina 3122-1190 Y el 36471883 También nos pueden mandar Un mensajito por whatsapp Al número 3310190712 Y también les recordamos Que nos puede estar Sintonizando por www.radiomujer.com.mx Se lo repito una vez más www.radiomujer.com.mx Ahí usted puede estar Sintonizándonos Y repetir Sus programas Favoritos Claro ¿No? Les recordamos El tema de hoy Toda persona Necesita caricias Y reconocimiento También si usted Quiere ponerse en contacto Con Valora Directamente Con los asesores Pues es El teléfono 3343-4992 Se lo repito una vez más 3343-4992 También El otro teléfono Sería 3124-3929 Una vez más 3124-3929 O si quiere Escribir directamente A Valora A Lupita Es Desdeelcorazon Arroba Valora Radio Punto Org Desdeelcorazon Arroba Valora Radio Punto Org Y así vamos A una pausa Descubre una nueva forma De ver la vida Desde el corazón Continuamos en el 1040 Radio Mujer Ya estamos de regreso Ya casi estamos llegando Ya llegamos prácticamente A la mitad De nuestro programa Y pues bien Les recuerdo El tema de hoy Que es Toda persona Necesita Caricias Y reconocimientos También les recuerdo Nuestros teléfonos en cabina 3122-1190 Y el 3647-1883 Se lo repito una vez más 3122-1190 Y el 3647-1883 También se puede comunicar con nosotros Vía mensajito por Whatsapp Al número 3310 3310-190712 Se lo repito una vez más 3310-190712 Y Lupita Tenemos un caso Pero yo digo que Te lo mencionamos al final Me parece bien Terminamos ahorita el contenido Y en el siguiente bloque Nos dedicamos a responder Sus inquietudes Sus preguntas Estoy para servirles Siempre que nos da tiempo Damos una respuestita Cuando no preparamos Un programa especial Sobre una temática Que consideramos Que es importante Y que muchos comparten Porque al final Todos somos seres humanos Marta Y todos pasamos Y sentimos lo mismo Esta necesidad De ser reconocidos Y de ser acariciados Es de todos De todos Ahora Hay tipos de caricias Algunos les gusta El toque físico Y todo Y otros no Otros prefieren Que de los toques Hay que descubrir Qué tipo de caricia Llega al otro Mira Hay caricias Físicas Verbales Escritas Gestuales Positivas Negativas A ver Las caricias Pueden ser físicas Esas son las de contacto Las de táctiles Tu mano En el brazo del otro En el cuerpo del otro Un beso Un fuerte apretón de manos Una palmada en la espalda El beso en la frente A tu papá A lo mejor El beso En los labios Al hombre de tu vida A la mujer de tu vida Estas son caricias Muy potentes Y una caricia Muy especial Y muy valorada Por el hombre Es precisamente La entrega Sexual En la intimidad El hombre se siente Amado Acariciado Y reconocido En la cama Para el hombre Es muy importante La mujer también Pero de manera particular Es una necesidad emocional Del hombre La plenitud sexual Sentir que Él llena Las expectativas Sexuales De su esposa Eso le realiza Y es importante Que nosotras Sepamos darle su lugar Reconocerlo Y acariciarlo En la intimidad Para ellos es valiosísimo Y señoras No usen La intimidad sexual Para manipular En otros temas Si hay un problema De comunicación O de tipo económico O de otro tipo No lo lleven a la intimidad Esa es parte En la intimidad Tú le dices Si me gustas Si te quiero Si me llenas Y esa bronca La arreglamos En su momento No aquí Es muy importante Que hagamos una distinción Señoras Porque si muchas Manipulan O pretenden manipular A través de una negación De la caricia íntima Y eso está mal La caricia es muy importante Y cuando son físicas Y al otro le gustan Pues hay que darlas Hay que darlas También hay caricias verbales A lo mejor un hola Dicho así Mirando a los ojos Y con una sonrisa Bien dibujada Es una caricia Es decirle al otro Me fijé que estás aquí Me encanta que estés aquí Es una alegría La noticia de tu vida ¿No? Entonces un buen hola Puede ser una caricia verbal Y todas las palabras De afirmación Todo lo que es Me encanta tu blusa Qué bien te ves en ese color No sé qué te hiciste Pero qué bien te ves hoy Todas esas cosas Son importantísimas A la mujer De manera particular Le encantan Las caricias verbales Señores Ayúdenos Necesitamos escuchar piropos Necesitamos escuchar Cosas lindas De parte de ustedes Particularmente De nuestro esposo Porque luego Oyes de otros Y no de tu marido O de otras Y no de tu mujer Ahorita vamos a ver Por qué Pero es muy importante Las caricias verbales Palabras de afirmación Cosas bonitas Que le puedes decir Al otro de él Hay también caricias escritas Manda una postal de recuerdo Compro una tarjetita Que exprese Lo que tú no has sabido Decir con palabras Pero lo que lees Dices esto Esto lo quiero decir Por eso es bonito Y dice De pronto estas tiendas Donde hay tarjetas Y tienen ya pensamientos Dentro Poemas y todo Entonces identifica El que va contigo Con tus sentimientos A veces no tenemos Nosotros las palabras Pero hay poetas Hay personas Que lo saben decir bien Y que lo plasman En una tarjetita De estas lindas Y tú la compras La firmas Y la entregas Y le dices Yo tengo las palabras En mí Pero las he encontrado Y son justo Las que llevo en mi corazón Qué bonito Caricias escritas Hay caricias gestuales Es decir De gestos Mediante lenguaje no verbal Miradas Una sonrisa Una inclinación De la cabeza Son caricias gestuales Que también Hacen falta Ahora Por la emoción O sensación Que hacen vivir Estas caricias Pueden ser positivas O negativas Las caricias positivas Producen emociones Y sensaciones agradables Convocan Invitan A compartirse De manera positiva Las caricias negativas Provocan Emociones desagradables Hay caricias Que son negativas Muy agresivas Causan dolor Daño moral O físico Hay caricias negativas Que son de lástima Y que hacen que el otro Y que hacen que el otro Se devalúe Que no tenga amor propio Que pierda autoestima Devaluación personal Muy tristes ¿No? Entonces ¿Cómo se dan las caricias? Hay caricias incondicionales O condicionales Las incondicionales Se dan o se reciben Porque el otro existe Y ya Porque celebro la vida Porque celebro que estés conmigo Y las condicionales Es Te las doy Porque te estás portando bien O te doy Caricias negativas Porque te estás portando mal Hay un condicionamiento Y esas no convienen Esas hacen daño Hay que dar caricias Incondicionales Solo por valorar A la otra persona A la otra persona Ahora Cuando tú recibas una caricia Agradecela Si es verbal Nunca digas Ay no No es cierto Ay lo estás diciendo por compromiso Ay no 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 descalifiques al otro Que hizo un esfuerzo Por darte una caricia Eso se llama descontar al otro Por ejemplo Te dice Qué buena te quedó la comida Que hiciste hoy Y tú puedes contestar Ay es que A ti te gusta de todo Tú no pones peros Estás descontándolo O Alguien te dice Tu esposo Qué guapa estás hoy Y tú le contestas Ay no estoy tan segura Yo creo que me debo arreglar el pelo Ay me choca esto Estás descontándolo Tienes que valorar Que el otro te dio una caricia Me alegra que te hayan dado Ese premio Y que tú contestes Ay sí pero Sabes que no hice nada Para merecerlo Hasta me siento culpable Por favor Por favor Acepta las caricias Acepta las Tenemos prejuicios Que nos dicen Que si aceptamos caricia Somos soberbios No No es así Necesitamos Decir Sí Gracias Muy importante Hay que Dejarnos acariciar Hay que aceptar Con cariño Lo que nos dan No somos una falsa Modestia O no pensamos Que es vanidad No Es reconocer Que hay amor De parte del otro Y aceptarlo Con humildad Acuérdate Tú Da abundantes Que el otro Te falta Te falta el respeto O que te diga Te pego Porque te quiero Te quiero No, 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 no El maltrato No es amor Jamás Y las caricias negativas Hay que detenerlas Desde el primer momento Ni palabras ofensivas Ni mucho menos Empujones Ni palabras despectivas Podemos recibir En el momento En que ocurren ¿Sabes qué? Me está faltando El respeto Eso no lo merezco Y no te lo permito Yo no te voy a faltar El respeto a ti Y tú No me vas a faltar a mí Hablamos Cuando estés tranquilo Hablamos Cuando Cuando quieras Ser amable conmigo Pero tú Sé firme Hay unas leyes De la escasez de caricias Hay quienes creen Que está mal Dar caricias Dice Es que la gente Que recibe el ojo Se echa a perder Falso Es que ¿Por qué le voy a decir Que felicidades Y es obligación? No pensemos así Necesitamos ser acariciados Valorados Reconocidos ¿Cuándo una persona Te da lo mejor que tiene? Cuando la valoras Cuando la acaricias ¿Quieres influir en tus hijos? Valóralos Acarícialos Reconóceles Todo el tiempo Estamos tirándoles tierra No arreglas tu cuarto No haces tu tarea Qué malos amigos Mira nada más Qué forma de vestir Qué cuchillo tienes aquí Estamos criticándolos Todo el tiempo Pues qué esperamos Influir en ellos En la etapa Natural de la rebeldía Pues nos estamos equivocando Ellos necesitan Reconocimiento Así es que Búscale Lo poquito bueno Que pueda haber Búscalo Encuéntralo Y menciónalo Necesitamos Necesitamos reconocer Valorar Dar la importancia A los que viven con nosotros Eso es fundamental Así es que Hoy Hoy hemos aprendido Que todos Lo necesitamos Si no tenemos Reconocimiento Y caricias Entonces vamos a dar Lo peor de nosotros Es lo que yo llamo Sacar el cobre Algunas me dicen Mi marido era un tipazo Cuando éramos novios Pero apenas nos casamos Sacó el cobre Linda ¿Por qué lo hizo? Probablemente Tú has dejado De darle Caricias Y reconocimiento Todo lo contrario Te has vuelto fría Agresiva Exigente Renegona Y claro Él saca el cobre Normal O tú varón Es que mi mujer Era una hada madrina Ahora es bruja Lo digo a veces en broma O tenía un súper Buen carácter Y ahora es súper Amargada Es que ¿Qué le has dado? ¿Le has dado cariño? ¿Le has dado palabras De afirmación? ¿Reconocimiento A todo lo que hace? O al contrario Como estás furioso Con ella Eres un patán Un grosero Las ofendes Las humillas Le dices que hagan Con otros O sea ¿Tú crees Que vas a sacar Lo mejor de ella Tratándola así? Créeme No es el camino Si quieres mejorar Cualquier relación humana Empieza tú Dando caricias Dando reconocimiento Voy contigo Marta Adelante Muchísimas gracias Lupita Y le recordamos Nuestros teléfonos En cabina 3122-1190 Y el 3647-1883 También se puede comunicar Con nosotros Al número 3310-19-0712 Y así poder participar Por este libro Que se llama No te compliques Maneja los sentimientos A tu favor Vamos a un corte Y regresamos Seguimos hablando Desde el corazón Desde el corazón Con Lupita Venegas Escuchas el 1040 Radio Mujer Pues ya estamos de regreso Ya casi Se nos está terminando Este programa Tan hermoso Que Lupita Ha preparado para usted Pero Le recuerdo Nuestros teléfonos En cabina Para que usted Siga participando Por este libro Que se llama No te compliques Maneja los sentimientos A tu favor Los teléfonos 3122-1190 Y el 3647-1883 Se lo repito Una vez más 3322-1190 Y el 3647-1883 También nos puede mandar Un mensajito Por WhatsApp Al número 3310-190712 Lupita Continuamos contigo Porque hay Dos casos Ahorita Que uno está Un poquito más largo Que el otro Pero pues igual Yo digo Que si nos alcanza El tiempo Claro que sí Vamos a tomarlos En cuenta Linda Vamos a responderlos Con muchísimo gusto Adelante ¿De una vez? Sí Marta De una vez Para que tengamos El tiempito Ok Bueno Viene anónimo Este primero Es un casito Un poquito largo Así que te lo voy a resumir Dice Hola tengo Nos felicita por el programa Este Pero dice que también Está muy molesta Porque siente Siempre cae en lo mismo Tiene un chico Adolescente De 17 años Que no conoce de límites Y es muy Sale mucho de noche Dice que es parrandero Por lo que No sabe Qué es lo que quiere Y a dónde va su vida Su papá lo defiende Muchísimo Y ella pide Tu ayuda Pide terapia Ya le pasé Los teléfonos De Valora Dice que si son Algo Caras Le puse que son Sin costo Pero te pide Cómo hacer Para poder llegar A poner Estos límites Sí Es importantísimo Ponerlos Y para ello Claro Los dos deben estar De acuerdo Papá y mamá Hay excelentes Libros de orientación Para padres Con hijos adolescentes Les recomiendo Que se hagan De alguno de ellos Hay muchos Muy buenos Con límites Adecuados Yo tengo un CD Grabado Te lo recomiendo Se llama Cómo mejorar Mi relación Con mi hijo Adolescente Y tiene Las claves Que mundialmente Se recomiendan Para poner Límites El secreto De poner los límites Es Primero Que estén de acuerdo Papá y mamá Eso sí es fundamental Por eso me da gusto Que busquen Ayuda en Valora Platíquenlo Y segundo Hay que ponerlos Con amor Con respeto No podemos Insultar a nuestros hijos Ni imponerlos Ni amenazarlos Ya no están en edad De eso Se recomienda mucho Platicar con ellos En una caminata Como de adulto Adulto Tratar a tu hijo Como si tuviese Tres años más De los que tiene No como un niño Está en esa transición Está cambiando Dejando el mundo De los niños De los adolescentes Para empezar a ser Un adulto Entonces Lo que tenemos que hacer Es tratarlo Como si fuera un poco mayor Usar un método Que se llama Efecto Pigmaleón En pedagogía Y en psicología Tratar lo mejor De lo que es Esperando lo mejor De él Creyendo en él Y por ejemplo A la hora de hablar No hablar con el dedo Señalando la ley Ni nada Ni siquiera de frente Sino caminar Y hablar hombro con hombro Como los dos mirando En la misma dirección Como amigos Reflexionando Chaparro ¿Qué vas a hacer de tu vida? Yo te quiero campeón Yo he pasado Por lo mismo que tú Sé que no es fácil Cuando hay reglas Cuando te sientes incomprendido Pues la cosa no va bien Un poquito hacer sinergia A lo mejor el papá Que dices que lo defiende tanto Que el papá se acerque con él Y sea el papá El que le hable De que los límites convienen Además Es normal Que los hijos Se quieran brincar Los límites De hecho Están midiendo Hasta donde pueden llegar Entonces Respetar los límites Y ponerlos con amor Amor Ese es el secreto Ahora bien Que tu esposo No está de acuerdo Tú mujer No te desesperes Lo primero es No te desesperes Cuando no llegan A un acuerdo Pues consulten Al especialista A ver Yo digo que no Despermiso Tú dices que sí Ok Yo no quiero imponer Mi voluntad Pero sí quiero El bien de mi hijo Si yo estoy mal Y soy muy protectora Te prometo Que me voy a corregir Pero si a lo mejor Tú te estás pasando Al otro extremo De dejar hacer demasiado Tampoco quiero Que la vayamos a regar Porque no vamos Con un experto Que cualquier Hay muchos expertos Hay muchos terapeutas Que yo recomiendo Ampliamente José Antonio González Jorge Rosales Bueno hay muchos Hay muchos Lo que importa Juan Rosales También Hay muchos Lo que importa Es ir a un asesor Que comparta Tus valores Fundamentales Y que tú te sientas Pues bien orientado Porque si la persona Con la que vas No compartes tus valores Tú te vas a sentir Confundido Confundida ¿Qué hacemos en Valora? Si alguno Que tiene interés En Valora Valora es una asociación No lucrativa Pedimos cuotas De recuperación Cada persona dice Con sinceridad Yo puedo aportar 50 pesos Yo puedo aportar 150 pesos Esa es una decisión Personal Libre Nosotros creemos En ustedes Y tenemos Asesores Que son licenciados En ciencias De la familia Que dan una Excelente orientación Eso puedes hacer En Valora Acérquense los dos Es muy bonito Yo lo recomiendo Porque muchos papás No quieren ir al psicólogo Así lo voy a poner Entre comillas ¿Por qué? Porque sienten que Nadie les tiene que decir Cómo se van a comportar Y qué van a hacer Y no se sienten a gusto Bueno Una muy buena idea Es que hables con tu esposo Y le dices ¿Por qué no vamos Con un orientador? No es un psicólogo Es un orientador Es un asesor Que nos va a decir Qué es lo más conveniente En estos casos O qué dice la ciencia Cuáles son los resultados De cuando somos muy permisivos O cuáles son los resultados De cuando somos muy Sobreprotectores Entonces nos van a ayudar A tomar las mejores decisiones Por este hijo Que amamos Y que queremos Que sea feliz Porque resulta Que a veces Lo que hacemos nosotros Empeora O agrava Su rebeldía Entonces Saber qué hacer Es importante Entonces Sin imponer a tu esposo Dile Chaparrito Busquemos orientación Yo voy a Fíjate Dale un terreno De seguridad Tú dile Yo voy a hacer Lo que tú digas Yo quiero que los dos Seamos un frente común Yo voy a acatar Y respetar Lo que tú decidas Pero sí quiero Que tengas información Para que tomes Una buena decisión Y también yo Yo estoy dispuesto Si yo estoy mal Te prometo Que voy a aceptar Y a lo mejor Ni tú ni yo Vamos a llegar A un punto medio No lo sé Vamos con el especialista Trata de convencerlo De buena manera Dicen que en el modo De pedir está el dar Señoras Si somos Brujildas Al pedir las cosas No va a funcionar Pero si somos dulces Si somos gentiles Si somos amables Si hablamos con el corazón Amor Yo quiero estar bien contigo Y quiero que mis hijos Sean triunfadores Y tengo miedo De que no lo estemos Haciendo bien Vamos a pedir A preguntar No perdemos nada Vamos a preguntar Y mira Ni nos va a costar mucho Y ya Tú puedes hablar De muchas formas Y para empezar Te recomiendo Escuchar este CD Escuchalo Tú primero Si lo ves conveniente Pónselo a tu esposo Y luego dile Quiero que lleguemos A un acuerdo Yo quiero estar contigo Frente a nuestros hijos Porque si nos ven Tú y yo Peleándonos Pues ellos aprovechan Por supuesto que sí Ellos capitalizan Los errores De los papás Y se van del lado Pues que les conviene Del lado del barco ¿Verdad? Entonces Escucha este CD Cómo mejorar mi relación Con mi hijo adolescente Y platica con tu esposo Y si pueden Buscar asesoría Lo recomiendo ampliamente Si no quieren buscar asesoría Léanse un buen libro Hay muchos en el mercado Sobre consejos De cómo mejorar O cómo guiar A un adolescente Hay muchos Y puedes escoger Léelos Mira la contraportada Lo que haga clic Con tus valores Eso es para ti Hay varios Hay varios Todos muy buenos En todas estas librerías De formación ¿Qué más tenemos? Marta Cuéntame Hay otro Otro caso Sí Mira nos dice Hola desde hace años Me separé de mi hijo Por pleitos Con su mamá Y no quise que viviera En un ambiente así Llevo un año Sin poder verlo Pero siempre Busco la manera De que sepa Que vale mucho Y que estoy orgulloso De él ¿Cuál es la mejor forma De comunicarme con él Sin culpa? Y él Nos escribe Julio César Moreno Julio Te abrazo fuertemente Me encanta Que te preocupa Tu hijo Tú lo quieres No hubieras querido Una separación No hubieras querido Esta distancia Es algo que Que se dio Que en su momento No supiste Cómo reaccionar Y que claro Te arrepientes Y sientes culpa Entonces Esa parte La tienes que trabajar Tú En lo personal Si vives en Guadalajara Ven a nuestro grupo Edemas Porque son hombres solos Son esposos Que han perdido Sus familias Por diferentes motivos Y vas a compartir Con otros La misma sensación El mismo sentimiento De hecho De aquí De Radio Mujer Han venido muchos Al grupo Son 80 señores maravillosos Pepe Alcántara Coordina el grupo Junto con Marco Isaac Un grupo maravilloso De hombres Yo te recomiendo mucho Si vives en Guadalajara Acércate Y si no Búscalos en Whatsapp Porque hay un grupo De Whatsapp Con muy buenos tips Todos los días Y puedes formar parte Del grupo Aunque estés lejos Ahorita te voy a dar El teléfono De Pepe Alcántara Y esto Esto te ayudaría A ti En lo personal A ir trabajando Tus culpas A sentirte Libre Para ser feliz Porque tienes Esa misión Esa misión Es una obligación Esta búsqueda De la felicidad Y por otro lado Me da gusto Que quieras Que tu hijo Se entere Que lo amas Que estás pendiente De él Que te agrada Su éxito Eso es perfecto Síguelo haciendo No sé cómo lo haces Hasta ahora Pero desde luego Los medios de comunicación Actuales Son una maravilla Como este Whats Del que estamos hablando El Whatsapp Mandarle constantemente Hijo Te llevo presente No me gustó Cómo pasaron las cosas Pero quiero que sepas Que lo que más desearía En este momento Es estar cerca de ti Y apoyarte en todo Cuenta conmigo Lo que necesites Constantemente Estar diciéndole Este tipo de mensajes Y ver De qué manera En verdad Puedes apoyarle Y demás Te voy a dar El teléfono De Pepe Alcántara Quien es coordinador Del grupo Edemas Son hombres solos Son hombres Que están en crisis Matrimonial Que están separados O divorciados Que por diferentes razones No pueden ver a sus hijos O si los ven Pero no a su esposa Vas a compartir con ellos Y te va a servir muchísimo El teléfono De Pepe Y ya nos vamos Es 331-241-9243 Repito el número Pepe Alcántara 331-241-9243 Adelante Marta Pues ya nos tenemos que ir Pero el ganador De este libro Es Julio César Moreno Muchísimas felicidades Puedes pasar a recoger Este libro A partir de lunes a viernes En un horario De oficina De 10 a 15 horas Y de 16 a 18 De hecho con una copia De tu IFE A las instalaciones De Promomedios Radio Ahí te estaremos esperando Y a todos los demás Muchísimas gracias Por comunicarse con nosotros Y también muchísimas gracias Por seguir en sintonía De Radio Mujeres Y los dejamos aquí En esta su estación Con una programación Mucho más bonita Dios los bendiga Y un abrazo a todos Gracias